Excelentísimo y magnífico señor Rector de la Universidad Internacional de La Rioja, autoridades académicas, ingresados, familiares de aquellos que hoy reciben el justo reconocimiento de su esfuerzo y de su mérito, autoridades, señoras y señores. Gracias. La UNIR, vuestra casa, me ha encomendado el inmenso honor de impartir la lección magistral y lo haré sobre aquella materia que me sugirió nuestro Rector, democracia y valores. Pero no quiero, antes de entrar en ello, perder la oportunidad de felicitaros a todos vosotros. Aquellos que os reunís aquí en esta tarde hermosa, como todas las de Bogotá, para recibir la acreditación que os ha situado como consecuencia de vuestro esfuerzo, de vuestra intensidad, de vuestro trabajo, con una titulación que os abre unas puertas hasta ahora absolutamente inéditas e insospechadas para vuestro futuro. Mi felicitación es para vosotros, pero también para vuestras familias, los que se sientan un poco más atrás, que os han acompañado en este esfuerzo, que han hecho posible, regalándoos el tiempo que vosotros les quitabais para vuestros estudios, acompañándoos en el trabajo que teníais que realizar y celebrando el que al final sabían que la recompensa iba a llegar como consecuencia de ese mérito. Pero vosotros hoy tenéis un motivo de orgullo, lo merecéis, nadie os ha regalado nada. Lo habéis conseguido porque teníais afán de superación, porque teníais una ambición colectiva de mejorar a través de vuestra formación la aportación que podíais realizar a vuestra sociedad. Y por eso hoy merecéis ser felicitados. Pero dejadme que os diga una cosa. Además de una celebración, hoy adquirís una responsabilidad. Hoy tenéis un nuevo compromiso, un compromiso con aquellos que os rodean, con vuestra familia, con vuestros amigos y con la sociedad en la que vivís. Formáis parte, a partir de hoy, del grupo de los elegidos, de aquellos que han tenido la oportunidad de llegar hasta lo más alto en su formación. Pero dejadme que os pida, en estas mis primeras palabras, que no guardéis para vosotros lo que habéis recibido. Que lo devolváis. Que lo devolváis a la sociedad. Que lo devolváis mediante una actitud solidaria y generosa permanentemente. Que seáis plenamente conscientes de que la oportunidad que habéis aprovechado os obliga también a dar nuevas oportunidades a aquellos que no las han recibido. Y que por eso, lo que la sociedad os ha dado, la sociedad merece que se lo devolváis a través de vuestro trabajo. ¿Cómo? Mediante lo que os ha hecho llegar hasta aquí, esta tarde de triunfo. Vuestro trabajo, vuestro mérito, vuestro esfuerzo, pero también vuestra generosidad y vuestra solidaridad. Hoy, vosotros, adquirís sin duda ninguna la celebración, el éxito, consecuencia de vuestra voluntad. Pero adquirís también una nueva responsabilidad con los demás que sin duda también os digo, no solamente no será una carga en vuestra futura vida, sino que antes, al contrario, será algo que os acompañará de una forma alegre, con carácter permanente. Democracia y valores. Dos conceptos que hoy podemos considerar, sin temor a equivocarnos, que pueden estar en crisis. Aunque quizá muchos no lo sepamos. Empecemos por el primero, democracia. No penséis que quiero hacer un planteamiento pesimista, pero quiero hacer una afirmación. La democracia no es un dato. La democracia no es un hecho que esté ahí y que no constituye una variable en nuestras vidas y en nuestro futuro. La democracia que hoy tenemos en la República de Colombia, en todas las repúblicas latinoamericanas que están presentes en este acto, en vuestra nación hermana, que es el reino de España, es el fruto de la conquista de muchas personas que tuvieron que dar lo mejor de sí mismos para alcanzar ese régimen de libertades del que hoy gozamos. Los que hemos nacido en democracia o nos hemos educado en democracia, hemos olvidado lo que tuvieron que trabajar para alcanzarla la generación de nuestros padres o lo que sufrieron la generación de nuestros abuelos cuando la perdieron. Y esto, vosotros lo sabéis, es válido prácticamente sin excepción o con excepciones que celebramos para todos los países de la comunidad latinoamericana. Quiero decir con esto, y no es pesimista el mensaje, que la democracia es una excepción en la historia de la humanidad. Si repasamos, desde que el hombre articuló su convivencia en torno a la polis, a las ciudades, los tiempos y los espacios en los que hemos podido decidir por nosotros mismos son verdaderamente excepcionales. Hoy, felizmente, insisto, por mérito de la generación de nuestros padres, todos los que vivimos aquí vivimos en democracia. Pero no podemos pensar que este es un hecho inevitable para el futuro. Antes, al contrario, tenemos que ser conscientes de que para que sea irreversible lo tenemos que cuidar, lo tenemos que trabajar, lo tenemos que cultivar como el más preciado de los tesoros que tengamos. Y que si algún día nos descuidamos, como hicieron generaciones anteriores, corremos el riesgo de que aquellos que no creen en la tolerancia, que no creen en la dignidad de la persona, que no creen en la igualdad de la persona, puedan intentar suplantar las voluntades que en un régimen democrático solamente nos pueden corresponder a la mayoría de todos conseguida desde la convocatoria de la suma de todos. La democracia es un milagro, un precario milagro, que está, y la historia de la humanidad nos lo demuestra, en un peligro constante. Y por eso nuestra obligación, las de aquellos que por haber llegado más lejos, por habernos formado mejor, por a través de esa formación poder conseguir mayores responsabilidades, es estar en actitud de permanente vigilancia. Y la vigilancia desde el espacio, desde la comunidad educativa, desde la que vosotros hoy sois protagonistas, consiste fundamentalmente en un espacio ininterrumpido de pensamiento. De un pensamiento crítico, pero de un pensamiento generoso. De un pensamiento que no puede conformarse de ninguna de las formas con mantener las cosas tal y como las encuentro. Y alguno podríais pensar ¿Quién va a acabar con la democracia como un sistema formal de elección de nuestros gobernantes? Y dejadme que conteste a esa hipotética pregunta. ¿Es posible que eso sea difícil de romper? Pero no basta con que nos quedemos ahí. ¿Podemos conformarnos con una democracia que sea un sistema estrictamente formal de elección de nuestros gobernantes? La respuesta es que no. ¿Podemos conformarnos con una democracia que consiste en que una vez, cada cuatro, cinco o seis años, en función de los sistemas electorales, nos convoquen a depositar nuestro voto en nuestras urnas y que durante el resto del tiempo permanezcamos ajenos a aquello que ocurre en la gobernanza de nuestras naciones, de nuestras ciudades, de nuestras sociedades? La respuesta es que no. Primera conclusión, por tanto, que me permito trasladaros. La democracia es un sistema político que no puede estar basado única y exclusivamente en procedimientos. La democracia, precisamente porque da a los gobernados una participación en las decisiones sobre el bien común, representa el mayor estima de los valores de las personas. La democracia no sustituye a la persona, sino que articula la voluntad de la persona para conformar la voluntad común, la decisión común y desde ahí el interés común. Por eso, no nos podemos quedar en el procedimiento. Por eso, necesitamos que además del sistema procedimental electoral, tengamos convicciones fuertes y desde luego, la más importante de todas ellas es la dignidad inviolable de la persona. De nada sirve que nos dejen elegir si esa elección no es garantía de nuestra dignidad. De nada sirve que podamos mandar a aquel que toma las decisiones si le dejamos que esas decisiones vayan en contra de lo único a lo que el ser humano no puede renunciar, que es a su propia dignidad. Por eso, tenemos que tener ese pensamiento crítico, ese que nos lleva a concluir que una mayoría electoral, que una mayoría parlamentaria, no confiere legitimidad a cualquier medida que adopte el gobernante, sino que esa decisión de gobierno tiene que ir acompañada necesariamente de forma permanente de un componente moral. La vida política tiene que ser esencialmente moral y esto no solamente afecta a aquellos que son elegidos, nos afecta también a los que somos electores, que tenemos que mantener ese nivel de exigencia y es en el ámbito político donde es más palpable que el fin jamás justifica los medios. ¿Por qué? Nos podríamos preguntar en este siglo XXI y este es el objeto nuclear de mi intervención esta tarde, necesitamos la moral. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos la ética? ¿Por qué no podemos permanecer indiferentes? ¿Por qué no nos podemos encerrar en nuestro propio mundo? Vosotros, antes de hoy, pero muy especialmente con nuestras nuevas reconocimientos y las nuevas capacidades a partir de hoy, vais a ser protagonistas importantes, los elegidos, os llamaba al principio, de un mundo nuevo, de un mundo que es en el que vamos a vivir en este siglo, el siglo XXI. Y alguien podría pensar cómo es ese mundo. No penséis en vuestro barrio, no penséis en vuestra ciudad, no penséis ni siquiera en vuestro país, no penséis en vuestra nación. Pensad en el mundo que vais a tener que gestionar, poco importa que sea, desde una responsabilidad política, académica, empresarial o social, pero vais a formar parte de esa gestión. ¿Y a qué mundo os enfrentáis? Hace poco, una universidad americana hizo una guía que simplificaba, pero que era muy interesante, dibujando un hipotético municipio, un pueblo, una ciudad que tenía cien habitantes y esos cien habitantes decía son los representantes del mundo, del planeta del siglo XXI. ¿Cómo son? esos cien habitantes de esa ciudad a la que mañana cualquiera de vosotros os podía tocar incorporaros a la misma. Cincuenta serán mujeres y cincuenta serán hombres. Cincuenta y uno vivirán en ciudades y cuarenta y nueve en zonas rurales. Esto es importante. Desde que el hombre es hombre, desde que la inteligencia habita sobre el planeta, hasta hace escasamente doce años, la mayoría de la población había habitado en zonas rurales. Desde hace doce años, como nuestro pueblo hipotético, la mayoría de la población habita en las ciudades y este es un proceso irreversible para el resto de la historia de la humanidad. La mayoría viviremos en ciudades. ¿Qué edad tendrá nuestro pueblo? Pues veintiséis tendrán menos de catorce años. Sesenta y seis, la mayoría, estarán entre los JAT 15 y los 64 años. Y ocho de los cien habitantes de nuestra hipotética ciudad tendrán más de sesenta y cinco. ¿De qué raza serán? ¿Cómo es el mundo del siglo XXI? Nuestro pueblo ideal nos lo dice. Sesenta serán asiáticos, quince serán africanos, once serán europeos, nueve serán latinoamericanos y cinco serán norteamericanos. ¿Qué religión tendrán? De los cien, treinta y tres la mayoría serán cristianos, veintidós musulmanes, catorce hinduistas, siete budistas y el resto otras religiones. ¿Qué idioma hablarán? ¿Cuál será su primer idioma? Y esto es muy importante para los que nos reunimos aquí esta tarde. De esos cien habitantes que representan al mundo entero en el siglo XXI, ¿qué idioma hablarán? Doce, que son la mayoría, hablarán chino. Cinco hablarán nuestra lengua, español. como serán cinco también los que hablen inglés y árabe. Tres hablarán indio, como serán tres también los que hablen bengalí y portugués. Dos hablarán ruso y dos japonés. Los sesenta y dos restantes hablarán otros idiomas y de entre todos los otros idiomas no habrá más que uno que hable un solo idioma, por ejemplo, el francés, por ejemplo, el alemán. Os llamo la atención a la significación que tiene que siendo nueve latinoamericanos los que habitan este hipotético pueblo, son muchos más proporcionalmente los que hablarán español. Y por último, en esta ciudad imaginaria, y tenéis que saberlo, de los cien habitantes, 48 vivirán con menos de dos dólares. Y uno de cada dos niños vivirán en situación objetiva de pobreza. Esto en el siglo XXI. Todo es negativo, no? Y aquí es muy importante que sepamos dónde está el futuro. De esos cien habitantes, setenta y cinco tienen en su bolsillo un teléfono móvil y veintidós tienen una computadora, un ordenador que les abre directamente las puertas al mundo. La pregunta, y vuelvo al origen de mi intervención, ¿nos basta una democracia formal para afrontar este fascinante pero ciertamente difícil desafío que tenemos por delante? La respuesta, sinceramente, es no. No nos basta con las formalidades. Y de ahí la segunda exposición de mi intervención, democracia y valores. Si no incorporamos valores a la democrática gestión de la sociedad, cuando en una magnífica sala como esta se reúna dentro de cien años otra promoción de la Universidad Internacional de la Rioja y alguien haga un espejo de cuál es la realidad de la sociedad mundial, a lo mejor no será capaz de decir cosa distinta de la que lamentablemente he tenido que decir hoy. Pero por eso tenemos que incorporar el optimismo. ¿Qué actitud tenemos que tener? ¿Cómo podemos enfrentarnos a esto? ¿Cómo podemos ejercer la responsabilidad a la que os convocaba al principio? ¿Cómo podemos devolver a la sociedad lo que la sociedad nos ha dado premiándonos? Estando donde estamos sentados aquí esta tarde. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es dar resentido a nuestra vida. Y esto es absolutamente fundamental. No ser espectadores, no transitar, sino ser protagonistas. Es que si soy protagonista seguramente me equivocaré y me estrellaré. Sí, sin duda ninguna. Pero el mayor error no es no alcanzar la meta, el mayor error es no intentar alcanzarla. y hay distintas actitudes que no son incompatibles entre sí frente a las cuales nos podemos afrontar este ejercicio de responsabilidad con distintas respuestas. La primera, la respuesta religiosa. La respuesta religiosa que da un sentido a la vida, que establece una perspectiva del más allá y que por lo tanto renuncia a quedarse en lo inmediato. En segundo lugar y como prolongación de la misma, la respuesta humanista, la respuesta que avanza por el espacio de la cultura, la respuesta que avanza de acuerdo con los principios éticos por la incorporación al protagonismo del hombre en la sociedad. Hay un gran pensador, Junger Averlass, que nos estableció que el universalismo del que salieron las ideas de libertad y de solidaridad, de autonomía, de emancipación, esa idea moral de convicción personal, esa idea de los derechos del hombre, es en definitiva una herencia diréctica de dos éticas que se han sucedido en la historia de la humanidad, de la ética judía de la justicia y de la ética cristiana de la caridad. La idea de la justicia complementada por la idea del amor. Pasamos de un mundo en el que imperaba la ley de la fuerza, lo tuyo es mío porque soy más fuerte que tú. Se introdujo la ética de la justicia, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Y después se introdujo una auténtica revolución que fue la ética de la caridad, la ética del amor, que consiste en decir lo mío también es tuyo porque tú lo necesitas más que yo. Esta herencia os puedo asegurar que jamás ha cesado de ser objeto de nuevas apropiaciones críticas, de nuevas interpretaciones, pero jamás ha cambiado. Y es que hoy, hoy, en estos tiempos del siglo XXI, no hay alternativa. Y os aseguro que frente a los retos presentes nos vamos a continuar alimentando de esta sustancia. Y lo demás, no tengáis ninguna duda, no es cosa distinta que la cháchara posmoderna. Ahora bien, en este estado de cosas en el que nos encontramos, lo que tenemos que saber es que hay una tercera respuesta, además de la religiosa y además de la humanista, que es la respuesta hedonista, consistente en decir algo tan atractivo como disfrutemos de la vida, porque solo hay uno. Y por lo tanto, no me hagas mirar más allá, déjame que me conforme no con el hoy, sino con el minuto o el instante en el que estoy viviendo y que trabaje para conformarlo lo más placentero posible. Eso, al pensamiento débil le puede parecer lo más atractivo y puede que haya muchas éticas o estéticas que lo compren y puede que haya muchos que caigan en la tentación de transitar por esa respuesta hedonista. Al final, es la aniquiladora de aquello que nos ha hecho hacernos las preguntas y si la respuesta a las preguntas es no volver a preguntarnos porque la pregunta me inquieta es que estamos decididamente derrotados. Sé que ha habido muchos intentos desde esta corriente de pensamiento de acabar con la trascendencia, de acabar con cualquier referencia, pero dejadme en ese intento de eludir cualquier referencia a lo trascendente que me quede con una frase de un gran filósofo español que es Fernando Sabater que dijo entre ironía y verdad que los rumores sobre la muerte de Dios parecen por lo menos un poco exagerados. No tengáis miedo a reconocer el sentido de la vida. No tengáis miedo a afrontar como valores propios aquellos que sabéis compartidos por la revelación trascendente de aquello que nos ha hecho ser una sociedad avanzada, alcanzar el alto más grado de la humanidad. No tengáis miedo a huir de lo fácil de lo cotidiano y de entrar directamente en aquello que os va a hacer acreedores de gratitud para las próximas generaciones. Quiero terminar, señor rector, haciendo alguna reflexión de carácter positivo. No basta con decir lo que no hay que hacer. Tenemos que saber también hacia dónde tenemos que dirigir nuestra acción y nuestro pensamiento, valores y principios. y dejadme que lo haga de la mano de un gran pensador de Miquel Porta Porales que ha hecho una reflexión importante sobre la necesidad de que las sociedades del siglo XXI tengan un mínimo moral irrenunciable, prescriptivo y universalizable. Por eso podemos hoy hablar aquí en Bogotá como lo haríamos en Madrid, como lo haríamos en Moscú o en Nueva York o en cualquier parte del mundo de valores morales irrenunciables prescriptivos porque son universales, porque no nos corresponden a una cultura, a una raza o a una lengua, sino que nos corresponden a la totalidad del ser humano. Ese mínimo moral tiene que ser aplicable a todos los habitantes de nuestra aldea global que es nuestro planeta. Ese mínimo lo tenemos que construir con carácter positivo. En los inicios del siglo XXI la moral que no es cosa distinta más que la conducta libre y responsable es verdad que se mueve en el seno de una contradicción. Por un lado hemos heredado la moral de la época moderna que se consolida con la ilustración y la revolución francesa. Por eso hoy hablamos de razón, hablamos de libertad, hablamos de autonomía, hablamos de democracia, hablamos de sociedad, hablamos de utopía, hablamos de ciencia, hablamos de encuentro con la naturaleza, hablamos de crecimiento, hablamos de progreso. Todo eso es cierto, pero simultáneamente por el otro lado hemos heredado la moral postmoderna que gira inevitablemente alrededor del relativismo, del escepticismo, de aquella defensa que dice no me puede rebatir ningún argumento porque mi decisión en la vida es dejar de argumentar. Pues bien, tenemos que saber que cuando el pensamiento se convierte débil en las sociedades humanas llegan las pesadillas, las pesadillas totalitarias, las miserias, la sustitución de la creencia en Dios por la creación artificiosa de múltiples y falsas divinidades, la sustitución de la paz perpetua por una perpetua amenaza de la guerra. Y por eso es por lo que tenemos que defender con convicción que el anarquismo moral que existe en una parte del pensamiento actual no acepta la reprobación de la cual pueda ser objeto. Y precisamente por eso yo quiero invitaros a algo que puede parecer extraño en el siglo XXI y es a defender la norma, a cumplir la norma y la norma no es una norma legal solamente, es también una norma personal. Tenemos que ser conscientes de que lo hacemos por egoísmo, pero por un egoísmo racional, por un egoísmo sano, no personal, sino por un egoísmo colectivo, por un egoísmo que se opone a la conveniencia de que la defensa de la moralidad, de la inmoralidad o del relativismo sean espacios de progreso para el ser humano porque no lo son, lo son necesariamente de regreso. Hay que ser moral, hay que ser moral porque somos humanos, como tenemos que ser social, porque eso es lo que justifica nuestra manera de vivir, porque eso es lo que nos da la opción de elegir, de elegir entre diversas acciones, entre distintas opciones, porque no podemos elegir si se prescinde de una norma frente a la cual aceptas o te enfrentas. Por eso, un mínimo moral es siempre un criterio de orientación. Y también hay que ser moral porque es el requisito de la acción. Nadie tiene un impulso rebelde destinado a transformar la sociedad si no es desde una convicción y desde una idea. Y aquel que carece de ideas siempre acaba alienado en aquellos que sí construyen esos pensamientos y la acaban absorbiendo directamente. Por decirlo, de otra manera, la acción moral se define en función de una preferencia. Elegimos uno u otro comportamiento, pero elegimos uno porque lo preferimos a otro y elegimos el que consideramos que es más digno, más decente, más decoroso, más valiente o más ético. Termino. Como os decía al principio, hoy habéis adquirido una nueva condición en vuestra vida. Os repito también nadie os lo ha regalado. Lo tenéis porque lo merecéis, porque lo habéis buscado y lo habéis conseguido. Sois, por lo tanto, parte de los elegidos. Pero que nadie piense que esto, además de una inmensa felicidad que generosamente debéis de compartir con vuestras familias y con las personas que os han ayudado a ello, os elude de una responsabilidad. A partir de hoy, lo que habéis conseguido lo tenéis que compartir, lo tenéis que regalar generosamente. ¿Cómo? Buscando la excelencia, no regalándoos nunca en la mediocridad, siendo mejores vosotros para, de esa forma, hacer mejores a los que os rodean y consiguiendo, mediante vuestro ejemplo y también mediante vuestra doctrina, que otros sigan el camino de preferencia, de excelencia que vosotros habéis conseguido. Hoy, sois unos afortunados, pero por vuestra fortuna de hoy, tenéis la obligación de que dentro de un año de cinco y de diez, sean otros muchos más los que alcancen esta fortuna. Y eso consiste en hacer viva una máxima en la vida. Y es la convicción de que ser uno mismo es salir al encuentro de los demás. No tengáis ninguna duda de que cuando salgáis de este maravilloso acto, la vida os está esperando. Y no debéis esperar a que la vida salga a vuestro encuentro. Salid vosotros al encuentro de la vida y regalad serlo a los demás. Señor rector, autoridades académicas, señoras y señores, muchísimas gracias. Gracias.